Muy buenas chicos, chicas y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy os traigo el resumen de los primeros entrenamientos libres, los 1 y los 2 de este fin de semana, porque este fin de semana toca gran premio, el de Hungría. Que por cierto, antes de hablar sobre los libres, chicos, ya os voy a avisar de que mañana es casi que imprescindible que os perdáis la quali, porque es muy posible que haya lluvia, todavía no se sabe exactamente a qué hora lloverá, pero vaya, que la probabilidad es muy alta. De hecho, lo malo de esto, o sea, la contrapartida de esto es que igual es una lluvia tan, pero que tan intensa, que bueno, que ya aquí en España, por ejemplo, Dazón, en Alemania, creo que Sky en Alemania también ya me lo han confirmado, están diciendo que es que es eso, que igual es tan grande la tormenta que hasta es una tormenta eléctrica, de la repolla, de no sé qué, y que a lo mejor, si llega a tal punto la tormenta, a lo mejor pospondrían la quali al domingo por la mañana. Así que, a ver mañana si se realiza o no, deseo que sí, me encantaría que lloviese, me encantaría que cayese un diluvio de cojones para que solamente pusiesen el neumático de lluvia extrema, pero no quiero llegar tampoco hasta ese límite, ¿no?, en el cual haya una tormenta eléctrica y se tenga que posponer a la mañana del domingo. Así que nada, dicho esto y ya sabiendo vosotros lo que puede pasar mañana, ahora ya sí que sí nos centramos en lo que ha pasado hoy. Comenzamos, damas y caballeros, como siempre, por los libres 1. Primera posición para Carlos Sainz, segunda posición para Max Verstappen, tercera posición para Charles Leclerc. Efectivamente, como ya os dije hace un par de días, Ferrari este fin de semana lo iba a dominar, no sé si de cabo a rabo, porque después los domingos la escudrieta leana se fuma un par de porros, la verdad, y se cagan ellos mismos su propia carrera, ¿no? Espero que este fin de semana no sea así, porque además, este fin de semana veo a Carlos Sainz bastante enchufado. Es cierto que los libres 2 no ha quedado en primera posición, pero vaya, pues como en estos primeros Charles Leclerc, o sea, quiero decir, se ha quedado a muy poquita diferencia de su compadre de equipo en los siguientes libres. Pero en estos primeros, como veis, Carlos consigue la primera posición, le veo súper motivado, chicos, le veo con muchísimas ganas de llevarse la victoria este fin de semana, ojalá y eso sea así, porque, a ver, no me importaría que Max y que Red Bull ganasen, chicos, no le tengo rabia, no le tengo asco, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que si ya en Francia me apetecía que Charles consiguiese la victoria para que el Mundial se pusiese un poquito más interesante, pues después de ver que finalmente, entre que Red Bull y más ganaron y Charles Leclerc ni siquiera puntuó, porque tuvo que abandonar, ahora sí que sí, este fin de semana en Hungría, sí o sí, quiero que Ferrari gane. Me sudo un poco los huevos quién de los dos sea, la verdad, a ver, por sentimiento quiero que sea Sainz, pero por competitividad o por interés por la primera posición me gustaría que ganase Leclerc, porque al final van a ser los únicos dos, tanto Leclerc como Max, quienes sean los únicos candidatos al título, por lo menos en este 2022, así que por eso os digo que sí o sí que gane Ferrari y ya bueno, ya después los pilotos, pues bueno, me gustará más uno por una parte o el otro por la otra. Ha sido una sesión, chicos, una primera sesión en la cual ha habido una muy buena meteorología, sinceramente, había público en las gradas, es un circuito que siempre suele llamar la atención, además es un circuito que suele gustar bastante tanto al público, tanto al aficionado como al propio deportista, a los pilotos de Fórmula 1 esta cita también les encanta, es un circuito revirado, es un circuito complicado, es un circuito histórico en definitiva y casi siempre estos tres adjetivos, si se asocian a una pista, eso es que la pista está francamente bien, ¿no? Y como os comentaba, en estos primeros libros hemos visto bastante neumático blando, bastante poco el medio, después en los libros 2 sí que hemos sido más conscientes porque los pilotos han montado mucho más ese neumático medio, que después diré un par de cositas, y por lo demás, señores, el resumen del libre 1 yo creo que ya estaría bien, hemos tenido así un poquito la coña, porque no sé muy bien por qué cojones, Sergio Pérez en un momento dado de los libres 1 ha querido abrir la radio y estornudar por la radio, bueno, estornudar, que se le escuchase estornudar, y ha sido muy gracioso porque a partir de ese momento, niño, te metías en Twitter o en Instagram, sobre todo en Twitter, y ya veías el típico clip, el típico vídeo de 20 segundos con el audio de Checo Pérez, o memes, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Lo malo además es que, bueno, lo malo además, esto no es nada, o sea, esto no es malo, ni mucho menos, quiero decir que otra cosa, que no es muy buena, que es mala la verdad, es la posición en la cual se encuentra Sergio Pérez, y os lo vuelvo a poner en pantalla, por si todavía no os habéis fijado, sexta posición para el piloto mexicano, con un tiempo de 1.19.622 milésimas, y como veis, el gap con Carlos Sainz es, venga va, vamos a redondear un segundo, o bueno, si queréis que no me exceda tanto, venga va, nueve décimas, vale, 0.9 entre Pérez y Sainz, una diferencia bastante notoria y que no me gusta ni un pelo, sobre todo cuando, si nos fijamos en Verstappen, que es su compañero de equipo, está un gap de 1.30, venga va, va, para redondear a una décima y media, se lo vamos a dar al alza, no voy a redondear a una décima, se la vamos a dar a la una y media, así que de una y media a nueve prácticamente que tiene Sergio es una diferencia bastante gorda, o sea, ya no es que esté jodido porque Sergio esté lejos de quizás la posible pole, sino que es que además también está lejos de su compañero de equipo, si fuese algo que se replica también en Verstappen, el hecho de que esté lejos de Carlos o lejos de la pole, pues bueno, no me jodería tanto, vería y entendería que es el rendimiento que tiene Red Bull este fin de semana, pero si te fijas en Verstappen, sabes que a Sergio le pasa algo porque ese monoplaza tiene mayor potencial, o a lo mejor es que las últimas configuraciones y actualizaciones hacia el coche han ido muy dirigidas hacia Verstappen y por eso le están puteando a Sergio Pérez, que esa posibilidad también existe y por eso no confirmo que Sergio esté haciendo una puta mierda, porque a lo mejor es que no puede dar más de sí, a lo mejor el hombre, porque el coche cada vez lo están enfocando más hacia Verstappen, insisto, todo es posible, pero como tampoco lo conocemos, dejo las puertas abiertas. Dicho esto, compañeros y compañeras, vamos a pasar con el segundo entrenamiento libre, los segundos FP2, ¿no? Bueno, los segundos FP2, los segundos FP sería, ¿no? Free Practice 2, bueno, ya me entendéis. Ahí estáis viendo, ¿no? Primera posición, Charles Leclerc y Carlitos, tercera posición, coño, y Verstappen. Pues, chicos, para buscar a Verstappen hay que bajar hasta el cuarto puesto, tampoco está muy lejos, pero curioso, ¿no? Sobre todo curioso porque en segundo puesto ves al puto Lando Norris, pero ¿qué hace McLaren, primo? Es que McLaren es de esas escuderías que igual está cuatro fines de semana seguidos, siendo una puta castaña de equipo, llega el quinto fin de semana y, de verdad, es la resurrección de Williams en 2012, ¿sabes? El gran primo de España, o sea, en plan, ¿qué cojones, tío? ¿Qué cojones pinta Lando Norris ahí? Pero ojo, que ya no es una cuestión de Norris simplemente, que no, que no, que es que Riquiardo está en quinta posición. ¿Cuándo tú has visto a Dani Riquiardo en quinta posición en 2022? Quizás le hayas visto una, dos, tres veces, no sé cómo mucho, pero ¿qué quiero decir? No es algo habitual, no es algo constante, es algo inusual, de hecho, ¿no? Y bueno, aún así los tenemos ahí, la verdad, no sé si esto será real o no, no sé si es que los top, o sea, ese Ferrari y Red Bull han ido con el pie bastante levantado, porque si no, no entiendo qué coño hace McLaren ahí, que no me importa ni mucho menos, y me alegra porque tenemos otra escudería, pero coño, no me deja de sorprender. Probablemente eso haya sido lo más interesante, ¿no? De estos libres dos, encontrarnos a los dos McLaren, que ojalá y ese sea el rendimiento real, la verdad, porque tú imagínate que Lando Norris sale entre los dos Ferrari, hermano, y le pone ahí en apuros a Charles Leclerc, sería la polla, sinceramente, no creo que pase, y yo creo que es porque Ferrari o ha ido cargada hasta el culo, o yo qué sé. Como os decía, chicos, en esta segunda tanda hemos visto, pues bueno, utilizar mucho más el neumático medio, la verdad, los pilotos estaban probando mucho más ese medio, quizás enfocándose un poquito más en la estrategia de carrera, la verdad, porque ya los blandos lo habían usado bastante, que de todas formas en estos segundos libres también les han dado otro par de vueltas, y poquito más, señores, ha sido, pues eso, unos segundos libres muy enfocados con el neumático medio, como os comentaba, también, de todas formas, han utilizado el blando, y obviamente este tiempo es conseguido con el blando. No hemos tenido, gracias a Dios, la verdad, ningún tipo de incidente, ningún tipo de bandera roja, ningún safety car, ningún virtual safety car, que eso no se puede poner, bueno, no se puede poner, que esos no salen en los libres, pero quiero decir, estoy tan exagerando que hasta te digo que tampoco es lo del safety car, en el sentido de que han sido tanto la primera como la segunda, dos sesiones bastante tranquilitas, bastante normalitas, en las cuales no hemos tenido nada raro, ni nada por el estilo, y ya habíais visto, ¿no?, ahí la tabla de clasificación de los segundos libres. La verdad, también os debería de comentar una cosa, el ritmo de Mercedes me sorprende, al igual que me sorprende ver a McLaren en esa posición, me sorprende ver a Mercedes en esas posiciones que, bueno, yo por lo menos ya me había acostumbrado a ver a una Mercedes dentro de ese top 10 como mínimo. Y es que me estoy refiriendo, chicos, pues, por ejemplo, fácil, ¿no?, al octavo puesto de George Russell y, por ejemplo, también al décimo primer puesto de Lewis Hamilton. Hamilton, por ejemplo, está a 1'1 de Charles Leclerc y, ojo, que Russell tampoco se queda muy lejos, ¿eh?, está a 0'9. Solamente hay dos diferencias, dos décimas, perdona, de diferencia entre compañeros de equipo, entre Russell y Hamilton. No sé si será teatro o qué, porque, la verdad, también ha habido otra cosa que me ha rayado bastante y es que cuando los Mercedes, sobre todo cuando es Hamilton, estaba probando el neumático medio, le ha preguntado a su ingeniero, niño, ¿a cuánto estamos tal? Y le dice el otro, a 1'9. Y Hamilton ha dicho una radio, o sea, ha dicho una cosa por radio que ha sido en plan de, ¿cómo? Que estamos a 1'9. Porque ya en los libres 1 estaban a 0'9, si no me equivoco. Y después, en los libres 2, cuando han montado el medio, estaba Hamilton literalmente a un segundo punto nueve del primero, que en ese momento no recuerdo quién era, pero vaya, a 1'9. No sé si será teatro de Hamilton, porque ya está ahí, yo también estoy muy acostumbrado a ver ese teatro. No sé si será teatro de Mercedes, no sé si serán teatro de las dos partes, la verdad, sinceramente, no tengo ni puta idea, o si es realmente un bajón de rendimiento, porque es cierto que en temporadas anteriores me creía mucho más que algo que decía Hamilton era teatro, porque el Mercedes igualmente iba a ser la puta polla, ¿no? Pero este año, como es cierto que ya han perdido ese dominio, no sé si ahora cuando se queja Hamilton es teatro, o a la mitad, o si es 100% real, porque como el viernes vea que Hamilton, hermano, haciendo estos libres de mierda, como yo vea que el viernes termina entre los 5 o incluso entre los 4 primeros, es que claro, como después no voy a pensar que esté a trillo, es que tócate la polla, o tócate la polla si eso pasa finalmente. Así que nada, chicos, chicas, última vez que os dejo esto por aquí, porque ahora cuando he hablado sobre Hamilton apenas os lo he puesto, así que nada, con estos segunditos creo que ha sido suficiente, parar el vídeo si queréis ser un poquito más precisos, yo que sé, en el gap, en el tiempo, en lo que queráis, ¿vale, chicos? Así que nada, yo me despido por aquí, como os estaba comentando, mazo, 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 gracias por haber visto este vídeo, el resumen de los primeros y segundos entrenamientos libres de este fin de semana de Hungría, en el circuito de Hungaroring, así que chicos, chicas, nos veremos mañana con el resumen de la cual, y espero mañana traeros ese resumen, porque me jodería sinceramente que lo pospusiesen al domingo por la mañana, aunque, por supuesto, si hay tormenta eléctrica y se va a presentar aquí el mismísimo Lucifer en el circuito, por supuesto, comprendo, sin ningún tipo de problema que lo pospongan al domingo por la mañana. Lo que me voy a rayar es que si es una quali al estilo Spa 2021 de esa intensidad de lluvia, seguramente que lo pospongan, y me jodería, me jodería, porque los quiero ver en pista aunque sea mazo de peligroso, pero también entiendo que, hermano, que son seres humanos, no sé, siempre tengo ahí una batalla moral, una batalla ética, en plan de, hostia, sí o sí, igualmente, aunque mueran, los dejaría sacar a pista, porque al final son Fórmula 1, son capaces de hacerlo y son tan buenos que deberían de hacerlo bien, o no, venga, vamos a reservarnos y no vamos a poner en peligro las vidas humanas, no de los pilotos, siempre tengo ahí yo internamente una batalla moral, que ojalá y algún día termine ganando uno de los dos lados, porque siempre está al 50% y nunca al final me llego a decidir. Así que eso, señores, que me rollo más que una persiana, mazo de gracias y nos vemos mañana, espero y deseo, con ese resumen de la cual, y si veis que mañana no subo nada, entenderéis que, bueno, pues ha pospuesto al domingo por la mañana, ¿vale, chicos, chicas? Ahora sí que sí, mazo de gracias y nos vemos en lo próximo, señores, señoras, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!